Manda a Carlos Sánchez a que ayude allá Gargano con más salud a salida desde luego Carlos Sánchez cuando viene otra vez Monterrey mira que buen centro, el remate gol, gol de Monterrey de Ligris, que buen gol, que buen gol acaba de hacer Aldo, que buen gol acaba de hacer de Ligris, te has fijado que le hace muchos goles al Pachuca este hombre, si además con el sello de la casa